Muy buenas tardes, comenzamos el repaso informativo que nos deja la jornada de este martes 25 de junio. Partido Socialista y la línea 100% han firmado el acuerdo para el gobierno de la Diputación. Los dos diputados de la formación linense han facilitado a Irene García mayoría absoluta en el arco plenario de la institución, haciéndose cargo del nuevo área de transición energética y desarrollo urbanístico sostenible. PSOE y la línea 100% han rubricado el acuerdo que va a posibilitar el gobierno de la Diputación Provincial durante la próxima legislatura. Con este acuerdo se obtiene la mayoría en el arco plenario de la institución. Recordar que del total de 31 diputados el PSOE cuenta con 14, el PP tiene 8, adelante 4. La línea 100% dispone de dos, teniendo Andalucía por sí, Izquierda Unida y Ciudadanos uno cada uno. La presidenta en funciones de la Diputación, Irene García, y el representante de 100% la línea y alcalde de la localidad, Juan Franco, han destacado el buen entendimiento común. La facilidad para coincidir en lo importante y lo importante, como digo, es en primer lugar en la estabilidad, en segundo lugar los retos de presente que tiene esta provincia. Somos un partido que ha garantizado gobiernos estables, tanto en la línea como en la más comunidad, y estoy seguro que en este mandato que se abre ahora también vamos a hacer un apoyo importante para sacar los grandes temas que preocupan a nivel provincial. El primer teniente de alcalde, responsable de promoción de la línea, arquitecto de profesión, Mario Fernández, se encargará de la nueva área de transición energética y desarrollo urbanístico sostenible de la Diputación y será el vicepresidente segundo de la institución. Un área nueva que permite dar también en esas ideas que os decía, que hay nuevos retos que se plantea esta Diputación, uno de ellos el de la transición ecológica y el de ir encaminados a un desarrollo urbanístico más sostenible. A cambio del apoyo para el gobierno provincial, la línea 100% ha pedido tratamiento singular para su municipio, por los altos índices de paro, por tener los niveles de renta más bajos y por su menor esperanza de vida, cinco años menos que la media del país, unas características a las que se suman las distorsiones por ser frontera con Gibraltar y los perjuicios previstos por el Brexit. Va a ser fundamental para seguir avanzando en la mejora de nuestro municipio. La Diputación Provincial de Cádiz celebrará pleno el próximo jueves 27 de junio para la toma de posesión de la nueva corporación y la elección de Irene García como presidenta para una nueva legislatura, en el que será su segundo mandato. La Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz trabaja en las conexiones terrestres y marítimas de la nueva terminal de contenedores. Está a punto de licitar la pavimentación, preparar la profundización del canal y tramitar el enlace ferroviario. El puerto mantiene distintas líneas de trabajo en paralelo para garantizar la conectividad intermodal y la competitividad de la nueva terminal de contenedores. Licitará en breve la pavimentación de 45.000 metros de esta esplanada. Está desarrollando los estudios geofísicos necesarios para la redacción del proyecto de profundización de la canal de navegación y ha solicitado al ayuntamiento el visto bueno al proyecto de ADIF para la conexión por tren a través de la avenida de Astilleros, ya licitado y adjudicado. La presidenta de la Autoridad Portuaria, Teófila Martínez, ha informado que el proyecto de pavimentación, así como la urbanización de los accesos y servicios básicos de la nueva terminal, se encuentra ya en puertos del Estado, pendiente de la perceptiva supervisión técnica. Tras ella será remitido para su aprobación a la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento. El pliego administrativo para licitar la obra está en redacción. El puerto de la Bahía prevé sacarlo a licitación a finales de julio y cumplir así con la previsión de poner en marcha la terminal de contenedores a finales de 2020. Cambiamos asunto a su asta pública, diferente material de las antiguas instalaciones de Altadis. La zona franca de Cádiz espera ingresar unos 720.000 euros con esta venta. La zona franca de Cádiz va a poner a la venta por más de 720.000 euros material de las instalaciones de la antigua compañía tabaquera Altadis, que abandonó la ciudad en 2014 y cuyo suelo lo adquirió el consorcio. La oferta pública, que se puede consultar en la web de la zona franca y que permanecerá abierta hasta el 31 de julio, detalla el contenido de lo subastado, que incluye equipos, naves, autoportantes y de chapa, entre otros materiales. La empresa adjudicataria de la oferta se encargará del desmontaje, retirada y reciclado, aunque también podrá ser utilizado para otra actividad y deberá estar finalizado en un plazo máximo de 90 días. Esta oferta pública se marca en el desarrollo de la comercialización de espacios del recinto fiscal, tras su ampliación con la compra de estos terrenos que ocupaba la antigua tabaquera. De esta forma se ha procedido a la enajenación mediante subasta pública de diversos equipos, naves de almacenamiento con estanterías metálicas o naves de chapa, entre otras, que se encontraban en el interior de las instalaciones y que por estado o antigüedad se habían quedado obsoletos. La nueva regulación de tráfico de la zona semipeatonalizada del paseo marítimo comenzará a funcionar el próximo 1 de julio. Los propietarios de los garajes deberán solicitar autorización específica para acceder a ellos. La nueva regulación del tráfico de la zona del paseo marítimo comprendida entre la Glorieta Ingeniero de la Cierva y la calle Caracolas comenzará a funcionar el próximo 1 de julio, una vez que haya culminado la colocación de la señalización de tráfico definitiva. Tras la finalización de las obras del carril bici que actualmente se ejecutan en esta zona, se procederá a regular la circulación de vehículos por las distintas calles perpendiculares al paseo marítimo. Desde las delegaciones de tráfico y movilidad se informa a los propietarios o arrendatarios de garajes que para poder tener acceso a estos necesitarán una autorización específica que se tramita en la Delegación Municipal de Tráfico. Para ello deberán solicitarlo presentando un escrito en el registro del Ayuntamiento de Cádiz o a través de los medios digitales disponibles en el consistorio. Los usuarios pueden obtener más información sobre los documentos a aportar en el teléfono 956 241 142. Y el Ayuntamiento está finalizando la restauración de la escultura alegórica que representa el invierno de la Plaza de Mina. De las cuatro existentes es la única que queda en su emplazamiento original en la esquina más próxima al Callejón del Tinte. La Delegación Municipal de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Cádiz continúa con la restauración de las cuatro esculturas de estilo neoclásico de la Plaza de Mina. En concreto se están finalizando los trabajos de restauración de la escultura alegórica que representa el invierno, la única que permanece en su ubicación original en la esquina próxima al Callejón del Tinte. En marzo se inició el proceso de restauración de las estatuas que tradicionalmente estaban ubicadas en los extremos de los jardines de la Plaza de Mina. Una actuación de especial relevancia dado que permite que la ciudad recupere unas imágenes de gran belleza que forman parte de su patrimonio histórico. Las cuatro esculturas están realizadas en mármol y forman un conjunto que representan las cuatro estaciones del año. Son obras de principios del siglo XIX, época en la que otras ciudades andaluzas también colocaron piezas similares, según la moda de la época. Las esculturas cuya restauración está siendo finalizada presentan diversas patologías, carecen de piezas que deberán ser repuestas y pequeñas roturas en paños y ropajes. Más horas de lengua, matemáticas, inglés y educación física en el currículo de primaria. La consejera de Educación apuesta por las destrezas centradas en oratorio y el debate y habrá más horas de religión. A partir de septiembre, el alumnado de primaria tendrá más horas de lengua, matemáticas, educación física e inglés, tras los cambios llevados a cabo por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Tras un sondeo en el que han participado más de 1.600 centros escolares andaluces, se ha decidido aumentar la carga lectiva de lengua en 2,5 horas, en 2 horas y media semanales, 2 horas las de matemáticas, 3 las de inglés y 6 las de educación física. La consejería ha apostado a sí mismo por destrezas que se consideran básicas y que se centrarían en la oratoria y el arte del debate, al igual que habilidades de cálculo, resolución de problemas, robótica y razonamiento matemático. Respecto del inglés, se centraría en la comunicación oral. Por otra parte, la asignatura de religión retoma la normativa vigente en Andalucía hasta 2007, esto es, 9 horas semanales y seguirá siendo una asignatura optativa. Respecto de la ESO, el cambio más significativo es la ampliación de contenidos en educación física y una especial atención en el tránsito de la primaria a la secundaria, con orientaciones específicas. Además, la Junta de Andalucía ha ofertado una veintena de cursos educativos nuevos de la formación profesional en la provincia de Cádiz para el próximo curso 2019-2020. Se va a llevar a cabo un incremento de 11 nuevos grupos en ofertas ya existentes. De este modo, el abanico de enseñanzas para el siguiente curso será de 496 ciclos formativos impartidos en sus distintas modalidades en centros educativos gaditanos. Por su parte, en formación profesional dual están previstos 86 proyectos, que son 30 más que en el curso pasado. El próximo 30 de junio finaliza el plazo de solicitud para estas enseñanzas post-obligatorias. Hemos ampliado mucho lo que son los nuevos ciclos formativos en la provincia. Hemos ampliado esos ciclos formativos que tienen mucha demanda, pues hemos ampliado incluso a un segundo grupo en algunas localidades también. Y la verdad es que, hombre, creo que estamos contentos de esa ampliación de FP a lo largo de la provincia. Estamos también apostando mucho por la FP dual. Tenemos tres nuevos ciclos también en FP dual dentro de lo que son las nuevas enseñanzas. Estamos también apostando por estas nuevas tecnologías, como por ejemplo lo de aeronáutica, por ejemplo en Puerto Real. Y ya está abierto el plazo de inscripción para acceder a la universidad a distancia. Hasta el próximo 23 de octubre se pueden entregar las solicitudes y la documentación. Ya está abierto el plazo de matrícula de preinscripción y admisión para los 28 grados, 11 grados combinados, estudios de máster y doctorado que ofrece la UNED de Cádiz para el curso 2019-2020. Este periodo se prolongará durante cuatro meses, ya que hasta el día 23 de octubre se pueden entregar las solicitudes y la documentación. No obstante, desde el 5 de julio el alumnado que haya sido admitido para alguna de estas titulaciones puede formalizar su matrícula. Para completar la preinscripción es necesario contactar con la Secretaría del Centro Asociado de la UNED en Cádiz, tanto presencialmente en la Plaza de San Antonio como por teléfono en el número 956-21-2302. Recordar que el curso pasado, el Centro de Cádiz, superó los 3.000 alumnos, con una ratio de género del 50% para cada uno de ellos. El sistema de semipresencialidad de la UNED permite una gran flexibilidad, posibilitando la asistencia a tutorías en horario de tarde y una tecnología de estudios a distancia, a la vanguardia que posibilita la conciliación de la vida familiar y laboral. Cada curso se gradúan en el Centro de Cádiz una gran cantidad de estudiantes en las diversas opciones y áreas de conocimiento que ofrece Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingenierías, a las que se suman los estudios de cursos de acceso para mayores de 25 y 45 años y los idiomas inglés, francés y alemán. La ludoteca coeducativa del Palillero se encuentra en servicio desde este martes. El Ayuntamiento la ha puesto en marcha para facilitar la conciliación de las familias de Cádiz hasta el próximo 9 de septiembre. Admite hasta 25 menores con edades comprendidas entre los 3 y 10 años por taller. La ludoteca coeducativa del Ayuntamiento se pone en marcha desde este martes en el Centro Municipal del Palillero. Tiene como principal objetivo fomentar desde la iniciativa municipal la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Este servicio para las familias de Cádiz utiliza además la coeducación como herramienta prioritaria para conseguir una sociedad igualitaria, según ha informado el consistorio. La actividad se marca en la programación de actividades especiales para el verano 2019. Es gratuita y podrán acceder menores de edad de entre los 3 y los 10 años, que participarán en talleres diseñados para el fomento de valores igualitarios desde la infancia. Se desarrollarán principalmente en el palillero, aunque podrán extenderse a otras instalaciones municipales, incluso los módulos de playa. La ludoteca coeducativa permanecerá en servicio hasta el 9 de septiembre, en horario de 9 y media de la mañana a una y media de la tarde, excepto fines de semana y festivos. Podrá haber un máximo de 25 menores por taller, y su admisión la determinará el orden de llegada sin ser necesaria. Inscripción previa. La Junta ha presentado su jornada de estrategia de ética a agentes, entidades y profesionales de los servicios sociales. El objetivo es la recogida de propuestas para humanizar y desburocratizar la administración. Presentar propuestas, iniciativas que ayuden a humanizar los servicios sociales en la administración pública. Ese es el objetivo principal de la jornada estratégica de ética de los servicios sociales que la Junta de Andalucía ha organizado este martes. También tiene por objeto dar a conocer el borrador de dicha estrategia. Presentando este borrador a todos los agentes involucrados para que hagan propuestas, hagan sugerencias y así ya pues hacer realmente esta estrategia para que utilicen todos estos nuestros agentes que utilizan pues esos dilemas que se encuentran prácticamente éticos todos los días. Se trata de un desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales. Que vamos a desarrollar los comités de ética, tanto a niveles de servicios sociales públicos como de entidades proveedoras. Y tenemos también la idea de desarrollar un catálogo de derechos y deberes de los ciudadanos. Y una idea muy bonita que es el tema de las voluntades previas a las posibles incapacidades de las personas para que puedan decidir con antelación qué va a pasar con su futuro en caso de que una persona pues llegue a ser dependiente. En definitiva lo que se pretende es desburocratizar y humanizar un área en el que se requiere una atención personalizada y más cercana. La Catedral de Cádiz es el monumento más visitado de la ciudad. Así lo contrastan las más de 300.000 visitas que recibió en el pasado 2018 y las más de 30.000 que ha tenido durante el último mes de mayo. Un espacio que permite dar empleo a 16 personas y que destina el 20% de los ingresos por entrada a obras sociales. La Santa Cruz sobre el mar. Así se conoce también el primer templo de la diócesis de Cádiz. Un gran edificio de estilo barroco y neoclásico que se divisa por toda la ciudad, por su altura y por su disposición en la ciudad. Un monumento que es uno de los grandes atractivos de Cádiz, por no decir que es el principal, como así lo dice el número de visitas que reciba diario que lo colocan en el más popular. En el último año se superaron los 320.000 entradas en la Catedral, permitiendo al Cabildo Catedral ingresar más de 1,4 millones de euros. Y es que el nuevo sistema de explotación del Templo Catedralicio ha permitido la contratación de 16 personas para la atención en la Catedral, la Torre de Poniente y el Museo Catedralicio, los tres espacios que pertenecen al Cabildo Catedral. Tenemos más proyectos y el Cabildo es verdad porque ahora mismo no tenemos miedo en este sentido. La información que tenemos es que el turismo va a ir más. Y vamos cada... Este año, todos los meses, a excepción de abril, que fue la Sena de la Santa, todos los meses hemos superado el año anterior. O sea, el año anterior entraron 314.000 personas, esperamos que este año va a entrar más. O sea, va a haber más turismo. Bueno, esto hay que dar gracias a Dios también, que Cádiz hoy sea un foco turístico y que cada día la gente que venga, ojalá venga, sigan viendo. Durante este año se prevé que aumenten las visitas con respecto a 2018. Y es que, por ejemplo, en el último mes de mayo se han recibido más de 30.000 visitas, permitiendo unos ingresos de más de 100.000 euros. Un beneficio que se reinvierte, además de en el sueldo de los trabajadores y en el mantenimiento del edificio, en la restauración del patrimonio del Cabildo Catedral y al menos el 20% en proyectos sociales ligados con la Iglesia de Cádiz. Y este miércoles en la sala de prensa del Estadio Municipal Ramón de Carranza se va a presentar la campaña de abonados de la temporada 2019-2020 del Conjunto Amarillo. Al igual que la temporada pasada, Manuel Vizcaíno, presidente de la entidad, estará acompañado por Santiago Pozas, director general, que van a desgranar las novedades para el presente curso y se explicarán las claves y dinámicas de las renovaciones, así como los diferentes trámites habituales que se realizan durante esta campaña. Una vez finalice la rueda de prensa, las taquillas estarán abiertas en horario habitual de 10 a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 de la tarde. Y ya están abiertas las inscripciones para la primera edición de la Coatlón Ciudad de Cádiz que se va a disputar el próximo sábado 3 de agosto en la playa Santa María del Mar. Son solo 200 plazas individuales entre federados y no federados. El precio de la inscripción será de 15 euros para categoría junior a veteranos para los federados, en triatlón y 22 euros para los no federados. En categoría cadete, federados 7,50 euros y no federados 11 euros. Y la categoría relevos, 34 euros por equipo es el coste, con un máximo de 20 equipos. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos o despejados. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 27 grados de máxima y los 18 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del oeste flojos en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos con brumas más frecuentes en el estrecho. Las temperaturas mínimas en ascenso fluctuarán entre los 33 grados de máxima Dolbera y los 16 grados de mínima en Jerez de la Frontera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y componiente en el estrecho. A continuación, les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Los jueves de verano suenan a Cádiz Baluarte Flamenco. El festival, organizado por el Club Social de Empleados Municipales, se amplía a cuatro galas y se va a celebrar en el Baluarte de los Mártires. El festival Baluarte Flamenco que organiza el Club de Empleados Municipales crece en su quinta edición. Para este verano 2019 serán un total de cuatro galas que tendrán lugar todos los jueves desde el 18 de julio hasta el 8 de agosto. Otra de las novedades es que cambia de ubicación. Pasa del Baluarte de la Candelaria al Baluarte de los Mártires. La intención es seguir defendiendo el lema mucho más que flamenco y ofrecer además de los espectáculos otros alicientes como las puestas de sol que ofrece el lugar amenizadas con un coctel con la garantía del faro y la música de un guitarrista de la provincia. Hemos crecido en días, afortunadamente. Años anteriores no es que hubiésemos programado menos, sino que no había espacio para hacer más y solo se nos permitía hacer uno. Este año, afortunadamente, al venirnos aquí, de ahí el refrán que he dicho antes, pues nos va a permitir hacer los cuatro jueves que queríamos hacer, que llevamos todos los años queriendo hacer. Esto es una apuesta nueva. No es nueva en Cádiz, pero sí que va a ser un estreno aquí en el Baluarte de los Mártires y esperamos que tenga la acogida y la aceptación que todos deseamos. Yo creo que el cartel que tenemos es fantástico, es de primer nivel. El sitio y la comida creo que también ayudarán. Así que, pues nada, esperemos que sea todo un éxito. En esta quinta edición, cada gala estará dedicada a un rincón flamenco de Cádiz y contará con dos espectáculos, uno de cante y otro de baile, donde se buscará la paridad. Así, el primero en romper el hielo será desde Sanlúcar de Barrameda, con Cintia Merino Alcante y Abel Arana al baile. Tras ellos, llegará desde el puerto de Santa María, donde serán protagonistas Celu del Puerto y Aitana de los Reyes. Y ya en agosto será el turno de Desde San Fernando, con la familia Castilla, Jesús Alcante y su hija Coral al baile. El broche final lo pondrá la gala dedicada a Cádiz, con el Maui y Auxi Fernández, el jueves 8 de agosto. Las entradas tienen un precio único de 20 euros y serán numeradas. El coste incluye el cóctel, la puesta de sol amenizada con los sones de la guitarra flamenca y los espectáculos. Se podrán adquirir desde finales de esta semana en el portal www.cadizentradas.com o bien en la sede del Club Social de Empleados Municipales en la calle Alcalá Galeano. Hasta aquí la información que nos deja este martes 25 de junio. Siguen informados en ocaidigital.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.